...información de declaraciones que ha dado el presidente Evo Morales. Después de los comicios celebrados en Bolivia, ha decretado estado de emergencia, pero vamos a escuchar sus declaraciones porque él dice, no estamos en tiempo de confrontación. Ahora acusa a la oposición de actos discriminatorios en contra de él. Escuchemos lo que dijo. El estado de emergencia y la población pacífica y constitucional para defender la oferta. Uniblemente, aguantamos, soportamos, con paciencia, para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación. Y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero tiene que ser el pueblo boliviano. Primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de estado? No dejan el conteo. Sobre todo, no dan garantía. Garantía. Las adicciones, la derecha, los opositores. Declaraciones desde La Paz, desde la gran casa del pueblo, la casa grande del pueblo, como se denomina en Bolivia. Y lo que llama la atención es que desde ayer se inició el gran paro generalizado, la huelga general indefinida por el probable triunfo de Evo Morales. Escuchamos más temprano al candidato opositor señalando que no va a conocer estos resultados fraudulentos, como lo denominó. Efectivamente. Bueno, también ayer han estado circulando en redes sociales algunos videos, algunas imágenes que daban cuenta de supuestamente haber encontrado material, producto del proceso electoral, en ambientes que no formaban parte en realidad del trabajo normal de control, de revisión de los votos por parte del jurado nacional electoral en Bolivia. La situación está bastante compleja. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. En tanto, ya el presidente Evo Morales ha tomado algunas medidas como declarar estado de emergencia.